En la calle Ferraz hay un sitio genial, prostitutas, chorizos, gañanes y la coca de alfombra está. Ven a ver lo que no te vas a arrepentir, está todo pagado, pagado por ti y así se meten una más. También está Marlaska que a mí me la casca, cuántos etarras este año vas a acercar. También el presidente que es un delincuente, cuántos corruptos este año vas a indultar. Socialistas, etarras, golpistas, drogadas, corruptos, puteros y alguna que otra charro despista. Entre putas y pitos, dos diputaditos, sociatas, chavistas, faltando joderte bien. También está Bolaños, va a joderte el año. También está Oscar Puente que huele fatal. Hay muchas feministas que no son muy listas. Se pintan el sobargo para protestar. Y aunque en este gobierno haya algunos nuevos, aire en el Montero le echaremos de menos. Y por lo menos no gobierna la derecha. Aunque los violadores sueltan. Una, dos, tres y cuatro rayas al abrir. Se metió el tito verde una noche en el Rancés. Y en el Burdel. Ahí está Buldemón, junto a Perro el Felón. Contra la corrupción, pero parta todo un ladrón. ¡Qué progresón! En la calle Ferrar hay un sitio genial. Prostitutas, chorizos, gañanes y la coca de alfombra está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!